...en lo que es la lucha contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción. En el transcurso de la mañana, la Dirección General de Inteligencia Militar procedió a dictar una privación preventiva de libertad al ciudadano Davis Liscano, quien se desempeñaba como supervisor de fiscalización. Esta persona ya estaba en curso en unas averiguaciones, como ustedes saben, la institución está en total reestructuración y ya con él sería la tercera persona capturada. Recordamos que uno es el director nacional de fiscalización, luego el coordinador del INDEPAVIS del Estado Sucre y ahora el supervisor de fiscalización de la institución. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para sañar la institución, para combatir la corrupción pública y privada que puede haber. Para eso nos han encomendado una tarea que pensamos cumplir a toda cabalidad. ¿Ustedes hay otros funcionarios del INDEPAVIS que estén también siendo investigados como parte de todo este proceso contra la corrupción que adelanta el Ejecutivo Nacional y específicamente el INDEPAVIS? Sí, hay unas averiguaciones abiertas y tenemos una cantidad de denuncias muy grande que hemos procesado. Esta información nosotros se la pasamos a la Dirección General de Inteligencia Militar, que es el equipo que está haciendo todas las investigaciones. Con nuestra llegada empezaron a bajar las denuncias. Empezamos a recibir a través de correos electrónicos, las redes sociales, el Twitter, sobre todo los mensajes directos del Twitter, información acerca de presuntos actos de corrupción y extorsión que tenían los fiscales.